Permaneced en mi amor y daréis fruto en abundancia es uno de los anhelos que Jesús proclama en el Evangelio de San Juan y es el tema de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos de este año. Mañana es una jornada importante. Inicia la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. Este año el tema se remite al llamado de Jesús. Queden en mi amor. Producirán muchos frutos. Durante estos días se busca meditar sobre la permanencia en el amor de Dios y cómo los frutos de la oración provocarán una comunión más cercana con los hermanos en Cristo y una mayor solidaridad con toda la creación. Fray Carlos Mejía se refiere al tema. Todo el ser humano tiene la capacidad de amar, tiene la capacidad de perdonar, tiene la capacidad de dialogar y de comunicarnos. Tenemos la capacidad de ser solidarios. En medio de las divisiones planteadas por diferentes sectores y movimientos, mejor empecemos a profundizar en aquello que nos une. Dios nos une. Más allá de las muchas diferencias que existen entre cristianos católicos y no católicos, hay muchas características que unen. Abraham Galvez señala algunas de ellas. Es el respeto a la Sagrada Escritura como la palabra de Dios, como la revelación divina, y en el caso también de la Iglesia Católica y Ortodoxa, el reconocimiento de la tradición y la sucesión apostólica, así como la celebración de los sacramentos y la profesión de fe. Entre otra de las prácticas que busca la unidad de los cristianos está la defensa de la vida, desde su concepción hasta la muerte natural, la importancia que se da a la oración y a la meditación de la palabra de Dios, las prácticas de caridad, el cuidado de la casa común y la lucha por la justicia social, así como un ejercicio constante de las virtudes propuestas por Jesús. Desde su Yapa Medios y Notifides le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus. Les informó Eddie Romero. Gracias.